La provincia de las Tunas reporta un nuevo caso positivo a la COVID-19. El territorio se mantiene en alerta epidemiológica. Por las tasas de incidencia, los municipios de Puerto Padre y la ciudad cabecera son los de mayor situación en complejidad. Directivos alertan que más del 70% de los casos positivos han sido asintomáticos. Se insiste además en el cuidado de niños y adolescentes una vez que se percibe el incremento estadístico en los diagnósticos en menores de 20 años. En las áreas asistenciales y hospitales se mantiene atento el personal de salud ante síntomas respiratorios agudos. Este territorio acumula hasta la fecha más de 230 pacientes con el nuevo coronavirus, una enfermedad que sin distinción y sin rostro contagia con graves secuelas para la vida. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.